Esto no es una aceitera. Es el momento más importante del día. Es un deseo. Un capricho. Es una ilusión. Una sonrisa. Es la pasión de Meliá. La que despierta el alma del verano. No, esto no es una aceitera. Descubre el alma secreta de las cosas. Meliá Hotels & Resorts. Soul Matters.